Hola a todos, soy Don PJC y esto es Metal Gear Solid V de Phantom Pain Y estamos en una misión secundaria, no obligatoria, no importante Sino secundaria sin más para rellenar este capítulo, este capítulo 42 si no me equivoco Puesto que el próximo capítulo de la historia es el 43, que por cierto está muy interesante ya que ya lo he grabado realmente Así que nada, vamos a ver que tal hacemos esta misión, que va a ser muy rapidita, o eso creo Y bueno, como veis saca a los soldados de ambulante de la Mother Base Así que nada, vamos a aterrizar aquí, por lo tanto más o menos el centro está más o menos aquí, ¿no? Yo creo que sí Vale, vamos a ver si nos encontramos, fijaos los burrillos Y para encontrarlos más fácilmente, pues me traigo aquí, claro que sí, ¿a quién va a ser? A ver, ¿a quién va a ser? He dicho Ahí está, que no lo acariciaba, joder Vale, pues vamos a buscar, tenemos aquí a Silver con nosotros Así que supongo que lo encontraré rápido Suele ser uno, pero quizás suele que haya más Puede ser que haya más o algo, pero no lo sé, esperemos que no O la verdad, esperemos que haya solamente uno A ver, Pablo, relájate, saca a los soldados, bla, 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 muy bien Pues nada, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo Contra una planta medicinal, vale, muy bien ¿Y qué más? ¡Uepa! Lo hemos encontrado Perfecto Pues aquí lo único que hay que hacer es colocarse lo que viene siendo el francotirador No acercarse mucho, porque como veis ya me ha medio escuchado por ir corriendo Y si te tiras también te escucha Solamente que ahora como que no te ha... no me ha escuchado mucho Como veis, ese es el objetivo Vamos a ver si pillamos un mejor ángulo Ahí está Y aquí por lo que hay que hacer es darle en la cabecita Si no... Si no hace muchas... La verdad Que es que me pongo nervioso Vale, perfecto, ya está hecho Y como veis, pues prácticamente la misión secundaria está ya hecha O eso creo Puedo saltar desde aquí, ¿no? Vale, vale, vale Es que ya sabes cómo es el juego ¡Upa! Muy bien, genial Y que hay algunas veces que o no se salta bien o cosas así Vale, y ahora pues no lo... Eh, por cierto, por curiosidad ¿Qué es lo que es? Pues una caca, la verdad Podríamos haberlo matado Pero bueno, como decía Saka, pues tampoco me atrevo a... A matarlo No sé si habrá más No, no hay más Como veis, saca a los soldados de la Mother Base 03 0 algo, porque no he visto bien el número Así que 0 algo Bien, y por aquí, tranquilo, ya voy contigo Ahí está, vámonos Bien, y por aquí, pues nada Ahora ya lo único que tenemos que hacer es volver A ver, y punto ¿Habéis visto qué misión tan sencilla? Pues aquí podría dejar el capítulo perfectamente La pregunta es, ¿lo dejo aquí o no? Pues por mí sí Por mí lo dejo aquí Ya os he enseñado lo que os quería enseñar Y no creo que haya mucho más que enseñar Así que nada Espero que os haya gustado como siempre Y hasta más ver Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!